Compañero, ¿cómo estás? Mirá este recibimiento. Está mil lindas. Está mil lindas, acá volveremos. La verdad que la movilización de este 24 superó ampliamente lo que nosotros esperábamos. Hacer caminar a los compañeros y a las compañeras 13 kilómetros que le hagan con esas ganas marca el nivel de decisión que tenemos para querer transformar la patria. Y que lo podamos hacer en paz y sin incidentes a pesar de todas las estigmatizaciones de los medios y todas las cosas que dicen, creo que este es un verdadero ejemplo de lo que es poner en valor la democracia, porque hoy lo que recordamos también tiene que ver con eso. Y la participación de los pibes, de las pibas, de los compañeros y compañeras, no solo de la Campo, sino de todas las organizaciones, el Buen Cuento, Peronismo Militante, el PJ y todos los demás, la gana que le ponen, cantan, se bancan el sol, la lluvia, caminan 13 kilómetros. Esto es militancia. Máximo, Néstor les dijo que no les iba a tener miedo y hoy tenemos esta calle, estas cuadras y cuadras de estos compañeros, estos miles de compañeros. Qué emoción. Y vos los ves y con muchos de ellos, aparte yo vengo hace más de 10 años caminando juntos y caminando juntas, digamos. Así que encontrarnos, vernos después de la pandemia, de todas las tragedias que nos tocan atravesar, es lindo verlos charlar, es lindo charlar con compañeros que por ahí uno no los ve seguido y acá se los encuentra y camina tres cuadras charlando, poniendo salida de cómo está la organización en tal lugar o cómo está su familia. Y esa marca el nivel de humanidad que tenemos para hacer las cosas. Siempre todo lo que hacemos, lo hacemos desde ahí, de querer un lugar mejor. Pensábamos en dos momentos muy importantes, como por ejemplo fue aquel luna par de Néstor le habla la juventud, la juventud le habla Néstor. De ese 2010 a hoy, con toda esta juventud que te acompaña, Máximo, ¿cómo lo estás viviendo? También con el recuerdo de Néstor. Sembró y nosotros cumplimos. Eso. Máximo, ¿cómo lo recordaste hoy a tu viejo? ¿Cómo lo pensaste? Bien, lo recuerdo a la gente. Aunque lo recuerde enero, está todo bien. A mí me emociona verlos a todos. ¿Qué es lo que te emociona? ¿Qué te pasa cuando ves a todo esto? Contanos. Nos gusta ver a nuestros dirigentes emocionados y que muestren. Queremos un país mejor. Me emociona el convencimiento de querer un país mejor cuando todos te dicen que tenés que bajar los brazos porque todo es una mierda. Y si todo es una mierda, vamos para allá para que deje de serlo. No nos podemos compadecernos de nosotros mismos. Tenemos que salir adelante y superarnos, digamos. La autocompasión es el peor de los caminos. Nosotros queremos transformar la realidad. Para eso nos preparamos. Néstor, Máximo, también pensar en este hecho de 30.000 compañeros que han tenido desaparecidos en su momento, que tenían la edad de muchos de nosotros, quizás muchos pibes, menos de 20 años. Hoy esos 30.000 creo que están en esa juventud maravillosa que nos acompañan. Y también, ¿cómo vís vos ese sentimiento? Lo veo caminando con los hijos de esos compañeros. Y con las hijas de esos compañeros que caminan con nosotros. Esto es lo que pudimos hacer. No es poco. Yo pienso que loco también debe ser para vos caminar con todos estos compañeros y compañeras que se te tiran, te abrazan, confían en vos. Realmente, agita Máximo Kirchner. Realmente te quieren mucho, todos y todas. Lo queremos a Néstor, la queremos a Cristina. Pero te vemos a vos y nos dan ganas de agrazar. Lo dije en el 2014, son mejores que yo. Y lo que tenemos que entender de acá en más, es que cuando la gente está presente en un gobierno, cuando la gente es parte de un gobierno, cuando lo banca, cuando hace lo que tiene que hacer, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Es con la gente adentro, siempre. Siempre, compañero. Estás muy emocionado, Máximo. ¿Qué pasa? 13 kilómetros caminando. Es eso. Vamos a agitar un poquito. Vamos a ir agitando con la compañera, Máximo. Esto es todo tuyo. Néstor, mi buen amigo, está campañado de verla. Máximo, te puedo preguntar cuál es tu canción favorita. ¿Mi canción favorita? ¿Qué pregunta? Te digo, hay muchas, muchas. ¿Qué es eso? Pero se me vienen mil a la cabeza. Cualquiera que me conmueve y me dé ganas de hacer cosas. Bien. Cualquiera. Y la música es una buena compañera también. Recién pensábamos también como consigna, decíamos, ¿cuál es la marcha más icónica que hayas vivido en tu vida? Muchas, pero esto es llegar el 24 de marzo a todas las calles de la Ciudad de Buenos Aires, que aparte vemos que a veces es una ciudad que tiene tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura, o que te discuten el número de compañeros detenidos, desaparecidos, que directamente reivindican, digamos, el accionar de la dictadura. Entonces yo quiero que la Ciudad de Buenos Aires vote como vote, no pierda la humanidad y no pierda la sensibilidad. Después, lo que quiera, pero hay cosas que no se pueden negar. Máximo, una de las consignas más importantes de este día es primero la patria. ¿Qué concluye, qué sintetiza esa consigna para ustedes? Lo que siempre tuvimos por delante y por eso dimos todas las peleas que dimos. No solo durante el macrismo, sino también antes. Cuando nosotros le decíamos a la sociedad argentina que había que soportar y había que bancársela con los fondos buitres para que no ingresaran a la Argentina, era porque no queríamos que pasara lo que estamos viviendo hoy. Y lo dijimos en todos los idiomas posibles. Obviamente nosotros no manejamos los canales de televisión, y ustedes habrán visto estos últimos 50 días que se han dedicado todos los canales. No faltó uno a criticar nuestra postura frente al Fondo Monetario. Bueno, uno elige los estudios de televisión o la calle y la gente, y esto está claro. ¿Y qué te representa ver tantos compañeros y compañeras de todo el país? Digo, recién hablamos, gente de Tierra del Fuego, gente de Menzón, de Endosa, gente de Misiones. ¿Qué representa eso también? El país federal que visitamos. Las ganas que tienen. La Argentina es mucho más que 40 manzanas en la ciudad de Buenos Aires. La Argentina es otra cosa. La Argentina que trabaja, la Argentina que produce, la Argentina que necesita un Estado que invierta en ella, en sus caminos, en sus ciudades, en sus pequeños pueblos, que a veces quedan en la vera del olvido por la mirada centralista que hay en el país. Eso es lo que tenemos que trabajar todos los días para integrar la Argentina. Es muy difícil integrar la Argentina al mundo si primero no integramos la Argentina internamente. Yo quiero una Argentina fuerte, que se integre al mundo, pero desde una identidad y desde sus necesidades. Pienso por ahí que también una consigna que llevamos siempre es que nosotros caminamos hoy porque antes hubo otros que caminaron y caminamos también para que puedan caminar después. Yo veo un montón de pibes y pibas de 13, 14, 15, 16, 17 años. ¿Qué le decís a esos chicos? ¿Qué nos decís a nosotros, a nosotras? Que este asunto está para siempre en sus manos y que lo van a tener que continuar ellos. Y nosotros vamos a estar ayudando siempre. Pero aparte es hora de los pibes y de las pibas. Así que agradecerle todo el laburo que hicieron acá también a ustedes, que es más fresquito que abajo. No saldrá una lluvia en un momento, pero le dí. Y que lo disfruten porque es de todos y todas esto. Y también demuestra que en nuestra sociedad se puede desarrollar la política y la militancia de una manera muy diferente a la que nos proponen desde los medios de comunicación. Y es muy lindo. Y el amor, ¿no? Siempre es el amor, el respeto, pensando en el otro y en la otra. No vale la pena, como dice la carta de Corintios en la Biblia. Sin amor no vale la pena. Muchas gracias, Máximo. Cantemos la marcha, por favor. Antes de seguir cantando la marcha, Máximo, digo. Están cantando. Pero la conducta... Decían que éramos peronistas. ¡Ja, ja, ja! Por favor, lo vamos a hacer con el chileo. ¡Vuelvo en Nueva, volvimos en el 2003! ¡Vuelvo en el 2003! Fútbol en el 2003 methodology, ¿no? No diceblowing, ¡no? ¡Vuelvo en el 130! ¡Vuelvo en el 2003! ¡Vuelvo en el Türkiye Server, ¿no? ¡Vuelvo en el 2006!